¡Suscríbete! 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 Ya estamos de regreso en el cabaret, saludos a los que nos siguen en Facebook Live, Canal 12 DGO, Gerardo Saldívar, Alex Luna, Oscar Miranda, Aaron Valles, también a Juan Carlos Curiel y José Manuel Pérez que están ahí en la página de Facebook, Canal 12 DGO. Y bueno, ya tenemos ganador de libro, este libro que estamos regalando, Cortesía de Alfarabía y, bueno, obviamente producción del cabaret, Viaja Alrededor del Quijote, la respuesta correcta a esta pregunta, la tría de esta noche, nombres de la doncella y del caballo Don Quijote de la Mancha, José Fernando Ríos Estrada fue el primero en contestar y la respuesta correcta es Rocinante y Dulcinea del Tomoso. Así es. Felicidades a José Fernando Ríos Estrada. Ya puede pasar por su libro, bueno, a partir de mañana, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Se lleva un libro interesantísimo, sabroso, ¿eh? Perdón, es que siempre que hay trilla, leo, nos da un panorama general del libro. Lo que pasa es que es de risa, si el Quijote te da risa leerlo, los comentarios de Fernando del Paso son un deleite, entonces es muy recomendable, muy padre y felicidades a José Fernando Ríos por ganárselo, ¿no? Y antes de presentar a nuestro invitado de esta noche, el segundo invitado de esta noche, vamos a la nota Alianzas 2019 rumbo a la presidencia municipal. Pese a los malos resultados obtenidos por la alianza PAN-PRD y partido duranguense en las pasadas elecciones del 2018, Rómulo Campuzano, secretario general del PAN, ha anunciado que en estas elecciones del 2019 competirán también en alianza. Asimismo, Morena y el Partido del Trabajo conformarán, junto con el Partido Verde Ecologista de México, una alianza electoral. Por su parte, Movimiento Ciudadano y el PRI competirán únicamente por ellos mismos. Manzolitos, el PRI, Movimiento Ciudadano. Satélites, solo es como... Ernesto Escobosa, nuestro invitado. Ever, Junior. Gracias. Diego. Un placer, Ernesto. De lujo. No, 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 oigan, nos felicito por la escenografía muy creativa. Nos fuimos de la casa de Leo. Díjeme, de comparte aquí en la barra. De mi sala. Ah, no, sí, 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 sí. Así se van a ir las groserías. No, no, o sea, que realmente nos quedó bastante bien, ¿eh? No, pues... No, muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto, y pues un placer tenerte aquí con nosotros, la verdad. Gracias. Ernesto, ¿cómo ves del panorama de un analista y columnista de un periódico local, cómo ves estas alianzas que ya están conformadas? Bueno, sin lugar a dudas, estamos en un momento de pragmatismo. El debate ideológico creo yo que queda en los noventas, cuando se trataba de construir un esquema democrático que le diera igualdad a todos los partidos en las contiendas. Pero creo que llegamos a ese punto donde se busca más el ganar posiciones que conservar una línea ideológica coherente con la historia política de los partidos. Y eso, pues, nos habla de una descomposición, porque yo no veo a los republicanos en esa situación, no veo a los demócratas, no veo a los conservadores, a los laboristas, o sea, los grandes partidos del mundo son bastante coherentes... Siguen con su esencia, ¿no? ...con su ideología. Así es. Y aquí en México, pues, esto nos habla de una descomposición. Y esa descomposición se debe precisamente a la baja calidad de los políticos, porque los partidos están formados por políticos. El grado de deterioro en cuanto a la calidad humana en el entorno político yo creo que es bastante notorio. Ok. Yo creo, bueno, hay un tema, ¿no? Por ejemplo, esto de que se rompe la ideología, o si es que la existió en algún momento, se da, hay que recordar, en Durango una alianza PAN-PRD-Movimento Ciudadano desde 2010. Sí. Luego se vuelve a dar en 2016, luego se vuelve a dar en 2018, fracaso rotundo a nivel nacional y a nivel local. Y hoy se anuncia nuevamente, para nivel local en este 2019, una alianza electoral, ¿no? ¿Qué habría que esperar, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano y del PRI? Pues yo creo que nada, ¿no? Este, o sea, por ejemplo, el tema de Movimiento Ciudadano, llorando, suplicándole al PAN para que peleen al doctor Enríquez. Yo creo que la doctora Marta Palencia, como profesional de la salud mental que es, debería saber que las relaciones tóxicas, que ya se acabaron, pues ya se acabaron. Ya lo que sigue, y valórate, y quédate, ámate mucho, ya no le robes a tu ex, ¿no? Yo creo que es lo que pasa con Movimiento Ciudadano y el PAN, por ejemplo. No, sin lugar a dudas, la toxicidad en las relaciones humanas es, yo creo que es más notoria que nunca, ¿por qué? Porque también hay un narcisismo enorme y que ha sido propiciado en gran medida por la exposición en los medios. No solamente en cuanto a las relaciones de pareja, en cuanto al comportamiento de los políticos y cómo se muestran ante la sociedad. O sea, andan con su camarógrafo atrás, con su fotógrafo, las redes sociales sirven de caja de resonancia para ese narcisismo. Solamente falta que se tomen selfies y no lo hacen porque traen un equipo apoyándolos con esos instrumentos. Pero lo cierto, sí, 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 es bastante numeroso porque estamos en un momento en que es más valiosa la percepción que la realidad. Pero los políticos han abusado bastante de ese principio. ¿Pero la gente todavía les compra eso? No, 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 por supuesto que no. ¿Cuál es el sentir de la gente? Bueno, el sentir de la gente creo yo que es una posición muy diferente a la que tienen los políticos. Quien gobierna te va a decir que vivimos en un paraíso. La sociedad te va a decir que no es cierto porque tiene muchísimos problemas en su entorno. Quien es oposición va a acompañar ese discurso de la gente y va a decir, no es cierto, no es un paraíso. Pero cuando esa oposición gobierne te va a decir que es un paraíso. O sea, son discursos que van más allá de la coherencia con la realidad y tienen más que ver con el interés político o el rol político que se está jugando en ese momento. El discurso del PAN, que tradicionalmente fue crítico opositor, tiene años, al menos dos años, poco más de dos años sin hacer una crítica seria al gobierno del Estado. Y eso ha propiciado que los panistas que quedaron del lado de José Ramón Enríquez critiquen al gobierno del Estado y los panistas que están en torno al gobernador Espuro critiquen al gobierno municipal. Yo creo que alguien sensato por ahí sería tal vez Jorge Salón, que se ha atrevido a hacer crítica en ambos bandos y que ha reconocido que el pan le ha fallado a Durango. Bueno, Jorge siempre se ha distinguido por ser un hombre prudente, es un hombre sensato y eso lo valora mucho la sociedad. No solamente en los políticos, también en los periodistas. Creo yo que hoy más que nunca la sociedad está exigiendo naturalidad. Los discursos acartonados en política ya se acabaron y los análisis y las notas sesgadas también se están acabando porque están careciendo de credibilidad. Exactamente. Ahora, atendiendo este entorno, ¿cómo volver a recuperar esa credibilidad? ¿Tú cómo ves los siguientes perfiles? ¿Cómo ves las siguientes generaciones, sobre todo por las siguientes elecciones? ¿Qué se requiere para recuperar esa credibilidad y pues para llegar otra vez a que la gente crea en un político? Bueno, en una democracia desarrollada alguien que llega a ser candidato es una persona que tiene una gran trascendencia social, ya sea en lo académico, en la empresa. Que se ganó una trayectoria, digamos. Que se ganó una trayectoria y es postulado por un partido político en base a esa trayectoria. ¿Qué hemos visto en los últimos años? Que sacan a personas de la nada, las convierten en candidatos, las hacen conocidas, llegan a ganar y a partir de ahí es donde construyen su trayectoria social. Y yo creo que quien más abusó de esa fórmula fue el exgobernador Jorge Herrera Caldera. O sea, llegó un momento en que más de la mitad del gabinete eran puros improvisados y el exgobernador era un improvisado político con mayor razón sus colaboradores. Se dio el lujo incluso de crear un grupo de editorialistas para que hablaran bien de él en todos los medios de comunicación. Y ese tipo de exceso siempre tiene consecuencias, por supuesto. Porque hoy esos editorialistas hacen lo mismo pero con el gobierno en turno. Así es, claro. Pero hay algo curioso en el sexenio anterior. No solamente se daba en gobierno del Estado eso de crear perfiles o liderazgos. También en el PRI propiamente hicieron muchos liderazgos así. Y yo creo que la factura o las consecuencias las pagaron desde el 2016 y las continúan pagando hoy. No eran liderazgos reales, eran liderazgos hechos a base de billetazos. Y que hoy que no hay billetazos porque no tienen ni el gobierno federal, ni el gobierno estatal, ni el gobierno municipal. Pues no dan el ancho, ¿no? No dan absolutamente una. ¿Quién va a ser el candidato a la presidencia municipal? ¿Quién? No sé, estamos todos con los nervios. ¡Cállate la votación! 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 Muy interesante para el análisis en función de quién termine siendo el candidato. Jesús Díez es asesor del gobernador Aispuro, amigo personal de él. Arturo Yañez ya no se pudiera decir que es un cuadro de la CTM, sino un cuadro de Jorge Herrera Caldera. Vamos a ver quién obtiene la candidatura. Vamos a ver si se mete el gobernador Aispuro a esa elección y termina siendo Jesús Díez. Y vamos a ver cuál. Y si realmente se da una competencia real al interior, vamos a ver cuál gana. ¿Por qué? Porque Jorge Herrera Caldera es obvio que tiene intereses a través de Morena. Y le ayudaría muchísimo tener a un cuadro como candidato del PRI para que sea su candidato bisagra. Allá íbamos. Es interesante la lectura que nos estás regalando acerca de Morena. Porque desde hace varias semanas, incluso te hemos leído, sí hay una parte del PRIismo que se descindió. No, son cuadros de la parte Herrera Caldera que están en Morena. Claramente estamos viendo cuadros como Daniel García Navarro, estamos viendo cuadros como el ingeniero Vela, etc. ¿Qué le dices al respecto? Nos vamos a la pausa porque se nos acaba el tiempo y ahorita... Claro. La analiza. Estamos de regreso en el cabaret y bueno, hay whatsapps al 233-71-21. Buenas tardes, saludos a todos. En lo personal, Morena perdería esta elección si se va con un candidato de extracción del PRI. Ganaría la elección con un morenista, llámese cualquiera. Por ejemplo, Nacho Aguado o la diputada Sandra. Ahí está la opinión. Hola, muy buenas noches. Mi pregunta, ¿qué pasó con la Casa de la Plata y su maquinaria? Yo era alumno de la Casa de la Plata. Por su atención, muchas gracias. Y bueno, también tenemos comentarios y saludos en el Facebook Live. Alberto Rocha, saludos a la familia Rocha Barrera. Alejandro Vázquez, saludos a Leonardo y a toda la familia Álvarez Fernández. A René Galavís y a Alejandro Castro. Ay, saludos, don René. Muchas gracias, don René, por seguir el cabaret. Y bueno, por cierto, se nos pasó que este día, 5 de febrero, se celebra el 102 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y otra cosa, eres tablino, Ernesto. Fíjate que cuando me invita alguien que valga la pena, voy y lo disfruto mucho. Me gusta también mucho el reconocimiento. Si vale la pena. No soy de los que van y compran su boleto como ustedes, no soy de los que tienen la expectativa, pero si tengo que ir, voy y lo disfruto muchísimo. Te pregunto esto porque hoy cumple 73 años el coso de Insurgentes, la Plaza de Toros México. La más grande del mundo. Y ahorita está la corrida. Bueno, que ha tenido a los más grandes matadores de todos los tiempos, no solamente de México, sino también de España y Sudamérica. Así es. Totalmente acuerdo. Una plaza con mucha historia. Totalmente. Y es interesante conocer tu punto de vista. Pero retomando, antes del corte, Ernesto, ¿Morena tiene futuro, pero con los expiristas o con cuadros morenistas? Mira, Morena está jugando todo en Durango en esta elección. ¿Por qué? Porque no tiene ningún dirigente político, conductor del partido en este momento que tenga peso social, que tenga arraigo, que tenga relaciones con la sociedad duranguense, que tenga relaciones incluso con la clase política. Al grado tal de que ganó Andrés Manuel, la dirigencia estatal de Morena, yo no le he visto un posicionamiento serio, una propuesta hacia el futuro, un análisis de evaluación respecto a los números que han tenido. O sea, prácticamente parece que no hay liderazgo en Morena. ¿Ni de parte del líder estatal, Rosendo, como el delegado? Bueno, el delegado Novello, él tiene tareas institucionales. Yo creo que debe, y es lo correcto, que se mantenga lejano a los procedimientos partidistas. Pero que también está vayan en sus tareas institucionales, ¿no? Bueno, ese es otro tema, porque también en la administración de Andrés Manuel hemos visto que, aunque con muy buena voluntad está tratando de replantear las formas de gobernar, todavía hay algunos espacios donde no se pueden desplegar de una forma constructiva los esfuerzos. Y uno de esos son los superdelegados. El caso no solamente está aquí en Durango, es básicamente en todo el país. ¿Por qué? Porque muchos de ellos vienen con formación en el partido y no tienen la experiencia en la administración pública. Son personas que no dominan el diseño programático, la ejecución de políticas públicas, que desconocen los programas operativos anuales. Los manuales, los manuales de operación y todo eso. En general la ley. Sí, o sea, todo lo que tiene que ver con el derecho administrativo y con la administración pública. Y eso a mí sí me preocupa. Yo siento que Andrés Manuel es un hombre muy bien intencionado, pero sí le están fallando algunos puntos administrativos de la estructura que viene creando. Correcto. Correcto. Pero atacando el caso del partido, ¿cómo ves? ¿Tiene salvación? ¿Cómo asir esta parte de los cuadros que puedan emanar solo de Morena o que son heredados del PRI? Vamos partiendo de algo. La Comisión Nacional de Elección está formada por seis personas. Esas seis personas son de izquierda. Todas con trayectoria política en el Distrito Federal. Todas sin excepción. Ellos ejercen cargos honorarios. Ellos llegaron ahí por invitación del presidente nacional del Comité Ejecutivo en su momento, Andrés Manuel López Obrador. Son personas que están más allá del bien y del mal. Ni siquiera conocen quiénes son los candidatos que pretenden ocupar esas posiciones en los estados. O sea, ¿cómo se van a guiar ellos? Ellos no solamente van a hacer la encuesta. Ellos van a hacer un análisis de la trayectoria política de cada uno de ellos. ¿De dónde vienen? No es lo mismo como lo percibe alguien de la izquierda, alguien que venga del PRD, como ellos. Alguien que venga del PRI o que venga del PAN. ¿Por qué? Porque ellos ya están condicionados a que los PRIistas y los PANistas están del otro lado de la banqueta. Y además saben que los PRIistas y PANistas que llegaron a la elección de 2018 acompañando a Andrés Manuel López Obrador lo hicieron porque sabían que Andrés Manuel iba a ganar. No por apoyarlos. Si Andrés Manuel hubiera estado en una situación de indefinición, esos PRIistas y PANistas jamás hubieran llegado porque no llegaron en las elecciones anteriores. Y eso lo saben allá. La gente de izquierda tiene una lógica muy distinta al PANista o al PRIista. La cancha en donde se juega es bien diferente. La izquierda es muy inestable. Hay partidos como el Revolucionario Institucional que siempre tuvieron una regla. Y esa regla era la disciplina ejercida a través del presidente y de los gobernadores. Ahorita los PRIistas ni tienen presidente y aquí en Durango no tienen gobernador. O sea, esa disciplina en consecuencia se pierde. El PAN sigue dividido en dos, igual que hace 30 años. Aquí, afortunadamente para la elección, ni la dirigencia estatal ni políticos locales van a influir en quién va a ser o quiénes van a ser los candidatos a presidentes municipales aquí en Durango. ¿Funcionarios sí? Porque... No, no, ninguno. No digo funcionarios a nivel de gobierno federal. No, 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 no. O sea, definitivamente todo queda en esas seis personas. Gustavo Aguilar es el coordinador de la Comisión Nacional de Elecciones. Él se formó institucionalmente en el gobierno del Distrito Federal con Marcelo Ebrard. Los otros vienen de la Cámara, han sido asesores de delegaciones, pero el coordinador, porque no es presidente el de esa comisión, es gente de Marcelo Ebrard. Quien sepa leer entre líneas, aquí en Durango, para la elección de la capital, vea quién tiene capacidad de hacer una sugerencia ahí. Porque los pristas yo los veo muy lejanos a los órganos de dirección de Morena, y los veo muy lejanos a los cuadros políticos de la izquierda también. A los que buscan. O sea, yo no veo empatía. A los que buscan Morena. Claro. Y aparte no les van a dar todo, ellos ya les dieron su oportunidad en 2018, porque parte de la estrategia era romper al régimen desde adentro. Por eso se... Claro, los jalaron, los convidaron, digamos. Así es. Jugaron su rol. Yo he estado en reuniones con gente de izquierda en todo el estado, y fuera del estado, no nomás en estos últimos años, desde hace veintitantos años. Y la postura generalizada es que no quieren a pristas y a panistas en las candidaturas. ¿Por qué? Porque en 2018 los cuadros de izquierda se replegaron, porque la estrategia de Andrés Manuel era incluirlos para poder ganar. Eso es... Digo, porque además en un caso particular de lo que sucede en Durango, tanto ni él como Iván, que son expristas y que son hoy diputados locales, están hasta separados de la bancada de Morena. Ni siquiera están sentados junto a los demás diputados. Y ellos traen las viejas prácticas de... Aparece, del que se mueve, no sale en la foto, ¿no? Y se la pasan en medios, por ejemplo, Iván Gurrola defendiéndose, diciendo que hasta el expresidente... Perdón, hasta Andrés Manuel López Obrador fue priista, entonces, ¿cuál es su pecado? Sí, pero Andrés Manuel no colaboró ni fue cómplice de ningún político priista. No, pero no me regaño, yo digo Iván, Iván, Iván. Es que mira, aquí el debate está siendo demasiado parcial. Si te fijas, cada uno de los interesados trae su propia visión y son visiones muy cómodas. O sea, yo no los veo como expristas, yo los sigo viendo como pristas. ¿Por qué? Porque es la formación que traen. Y se comportan como pristas. Y se comportaron. Ellos son del equipo político de Jorge Herrera Caldera. O sea, si al final de cuentas fue su mentor político, pues en la vía de los hechos se supone que él les enseñó a hacer las cosas en este ámbito. O sea, yo veo, por ejemplo, el caso de Gómez Palacio con Rafael Palacios Cordero, allá ya muy perfilado a ser el candidato. Yo no veo punto de comparación. Rafael desde 1995 está realizando tareas partidistas en la izquierda. O sea, es alguien que ha arriesgado mucho, es alguien que ha visto a compañeros que los secuestran, que los torturan, que los matan, que los desaparecen. Pero que, por ejemplo, lo critican mucho Rafael Palacios de que se fue a México y ya no regresó a Gómez. Mira. Lo critican mucho por ese lado. En ese tiempo en que Rafael sale a México, no había la posibilidad de que él estudiara una maestría en La Laguna porque no existía. Él es egresado de la UAC, de derecho. Menos podía estudiar el doctorado. Él aprovecha y lo hace en la capital del estado, la Universidad Juárez del estado de Durango. Y de ahí él hace su especialidad, hace su maestría, hace el doctorado, posteriormente se va al Senado de la República, luego lo invitan al gobierno del Distrito Federal y luego regresa a Gómez Palacio. Pero él ha tenido una relación con Gómez Palacio que siempre ha estado vigente. Él tiene domicilio en Gómez Palacio. Gómez Palacio es una comunidad mucho más pequeña que Durango. Si aquí en Durango se dice que todos nos conocemos, pues con mayor razón en Gómez Palacio. A mí me ha tocado estar por allá en algunos de los eventos que él ha realizado, que me ha invitado. Y yo veo que la gente lo ve con muchísima familiaridad. Y aparte es una relación que yo conozco de los palacios con la gente del municipio desde 1995. Su padre, Rafael Palacio Salvarado, fue diputado local y fue con la primer persona con la que yo trabajé siendo estudiante. Y a partir de ahí fue cuando yo empecé a tener mucho contacto con la izquierda. Aunque yo ya la tenía con los grupos guerrilleros desde 1994, un año antes. A mí me ha interesado mucho los procesos de la izquierda y el rol que juega en la política nacional. ¿Por qué? Porque era una fuerza marginada, pero en muchísimas cosas y más relacionadas a temas sociales siempre tuvo razón. Y sigue teniendo razón. Claro, porque hay demandas no cumplidas, no cubiertas. Claro. Hay comentarios de la gente que nos da en Facebook y en el WhatsApp. Saludos, Ernesto Escobosa, de parte de Jorge Silberio Álvarez. ¿Qué opinión te merecen las declaraciones de Iván Ramírez? A mí me parecen unas declaraciones congruentes. Parte de la plataforma electoral de Morena era no al chapulineo, determinar los cargos para los que fueron electos. Y a mí me parece que es un mensaje muy claro de alguien que trae formación de izquierda, alguien que viene llegando. Y yo creo que Ocniel debería estar muy agradecido que el mensaje que esté mandando Iván sea en esos términos, porque me parece además bastante amigable. Creo yo que Ocniel debe recapacitar. Si ellos hicieron una promesa... Y un acuerdo. Un acuerdo. Se vendieron hacia la sociedad. En que no iban a pedir licencia a sus cargos, pues que cumpla, y eso le va a dar prestigio y le va a dar autoridad moral ya dentro de esta ruta de la izquierda que él escogió. Deben ganarse su lugar, yo insisto. O sea, no es la misma cancha que el PRI o el PAN, donde hay un super... ¿Elector? Super elector, como fue con Herrera Caldera en tiempos de ellos. Pues aquí no hay ese super elector, aunque ese mismo super elector quiere influir en los procedimientos de la izquierda, no va a poder. Porque afortunadamente se previó eso, que los caciques locales trataran de intervenir. Y por eso la Comisión Nacional de Elecciones es quien va a definir a esos seis miembros honorarios que no reciben sueldo. Pedro Ramírez te manda saludos. Gracias. Felicidades por tus comentarios, y luego aquí otro whatsappero, una aclaración, Rafael Palacio, su papá, robaron en el PRD, investiguen, bueno, comentarios. Acá, una pregunta para su invitado, por el bien de Durango, ¿a quién le gustaría ver como candidato por el PAN y por Morena? ¿Por el PAN y por Morena? ¿En la capital? Sí. Por el PAN, me gustaría ver a Toño Ochoa. ¿Qué tal Toño Ochoa? O a Jorge Salú. Ok. Está más rescatado. A cualquiera de ellos dos. Sí, pues sí, son los que han levantado la mano, digamos. A más, también un pelín, Alfredo Herrera. Ah, bueno, está bien. Vamos a ver también cómo se procesa el chapulineo de Toño, porque él es diputado local en este momento. Pero a mí me gustaría ver a alguno de ellos dos. Y en el caso de Morena, a mí me gustaría ver a Nacho Aguado. Interesante. Me parece que es el aspirante que tiene menos negativos. Al menos no se le vincula con un exgobernador que está señalado, que se le han documentado cuentas muy poco claras en cómo ejerció el erario cuando tuvo la administración estatal. Dice, pregunta para Ernesto, cuando Herrera, cuando Herrera, con él empezó su carrera política, no tenés esa experiencia que comenta. ¿Qué le preocupa? Estuvo siempre en la cobija de la ahora diputada Ismael Hernández. ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Quién? Tú. Que yo estuve en la cobija. Pues aquí dice... Pero Ernesto, cuando Herrera... Cuando Herrera... A lo mejor... ¿Qué se hiciera de Jorge Herrera Caldera? Sí. Pues aquí... Es que el autocorrector te traiciona. Y yo estuve bajo el cobijo político. No, no, no. Que Herrera Caldera estuvo bajo el cobijo político de Ismael Hernández Heras. ¿Qué pensabas en ese momento de que no tenía experiencia en la administración pública? Yo nunca estuve de acuerdo con las improvisaciones en política ni lo he estado. Yo con Ismael tengo una excelente relación. Me parece que fue un gobernador muy visionario que dio un punto de quiebre a la visión pueblerina de... No solo del municipio, sino del estado. Y que empezó a construir a partir de una visión diferente. Yo tuve la oportunidad de colaborar con él como asesor y en algunas otras áreas de la administración pública. Incluso también en la administración de Herrera Caldera. Pero el prestar mis servicios profesionales no es determinante para que yo tenga simpatía o no por la forma de hacer las cosas desde el ejercicio gubernamental. Y yo desde que tuve la oportunidad de empezar a hacer pública mi forma de pensar en los medios de comunicación, pues siempre he tratado de ser muy honesto y decir lo que pienso y lo que siento. Ok. Y bueno, te mandan saludos de parte del doctor Guillermo García. Muchas gracias. Y bueno, ya comentarios finales. Comentarios finales. Digo, seguramente lo vamos a dejar para un programa después. El factor PT es interesante. Ah, no, claro. Si se da la coalición, cambia todo lo que está construyendo el interior de Morena. ¿Por qué? Porque es el bastión nacional del PT y están dispuestos a sacrificar todo menos un municipio que ya gobernaron dos veces. Es correcto. Y con un actor tan empoderado como es Gonzalo Gáñez en ese momento. De hecho, ahora que lo corrieron de radio, lo vamos a ver espacio y que le acabará. La radio gestión social va a ser un bloque quinto. Gracias, Ernesto. Gracias, Ernesto. Es un placer. Muchas gracias, Ernesto. Y los felicito por su programa muy formato. Muchas gracias. Nos vemos el jueves a las 7 de la noche. Saludos, Salvatore. Gracias. Salvatore. ¡Gracias! ¡Gracias!